entonces aquí va el problema el problema aquí es que se nos pide hacer programas que resuelvan una tarea dentro del tiempo límite y pues eso requiere de eso requiere de varias cosas implementar algoritmos toma tiempo y también generar casos de prueba toma tiempo algunas veces he visto que ahí en los nacionales hay gente que se aprende maneras de checar el tiempo con la librería estándar de C o uno que otro truco pero ya ya en niveles más altos ese tipo de cosas hasta se olvida que existen porque realmente aprendemos que realmente luego que aprendemos a medir cierta la complejidad de un algoritmo y no tanto su implementación entonces esto de implementar una cosa y luego probar a ver que tan rápido ocurre ya no tiene mucho caso y como digo el objetivo es que hay que ser capaces de analizar un algoritmo sin necesidad de implementarlo antes entonces algo que el el método que elijamos debe de ser capaz de de medirlos o medir su tiempo de ejecución obviando los detalles de implementación y la verdad es que esto del análisis de complejidad tiene unas reglas que son un tanto antiintuitivas así que voy a tratar de motivarlas de cierta forma en lugar de decirles directamente como es para que vayan viendo que se debe tener una definición tan rara y la primera cosa que hay que tener en cuenta es que estos dos códigos deberían de medirse igual con el método que elijamos y bueno si no ven de de manera obvia cuál es la diferencia la diferencia está aquí y aquí este es lo que le llaman el algoritmo de selección para para ordenar un arreglo que viene siendo agarrar el elemento más pequeño y ponerlo al inicio entonces en la iésima iteración de este orden aquí seca a partir del elemento i más uno y si es mayor que el elemento i lo intercambia de manera que cuando pasa esta iteración el iésimo elemento más pequeño va a estar en arreglo i y aquí esto tiene un pequeño detalle y es que es una iteración de más en lugar de empezar en i más uno empieza en i y realmente nunca va a entrar aquí pero está pero está iterando una vez extra este tipo de detalles de implementación son detalles en los que no pensamos en el momento de tener el algoritmo en mente y que ya al implementarse es cuando se empieza a tomar en cuenta así que deberíamos poder usar un método en el que estas dos cosas se midan igual y aquí va a la parte experimental y les paso esta esta pregunta para que la respondan porque esto de nada más estar hablando solo luego ya no sé cómo van ustedes me voy me voy a esperar a que le responde dependiendo de como salgan que tanto me detenga a explicar detalles lo no 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 Gracias. Bueno, todavía no terminan de responder, pero les voy pasando la siguiente. Para no detener los demasiados. Bueno, ya cerré la primera pregunta. Ahora, a ver cómo van con la segunda. Bueno. 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 En el primer código son n por n-1 entre dos veces. Y eso es porque es el número de parejas distintas enteros entre 0 y n-1. Y aquí, si se fijan en este otro, esta diferencia sería long. Vamos. Sería lo mismo que en cada iteración de este bucle de aquí. Aquí hay una comparación más, la que empieza con i igual a k. Entonces, el número de parejas con i igual a k entre 0 y n-1 es n. Es la pareja i igual a 0, k igual a 0, i igual a 1, k igual a 1 y así hasta n-1. Así que el número de iteraciones que esta cosa hace es n por n-1 entre 2 más n. Y las n-1 es n es k igual a 1, k igual a 0, 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 k igual a 0. Y así que, bueno. Si estas dos cosas deben de medirse igual, quiere decir que n por n-1 entre 2 debe medirse igual a n por n-1 entre 2 más n. y suena y puede sonar raro ignorar una n que está aquí no es por esto que primero puse el ejemplo porque si se y nada más le pidiera ignorar la justificación sin motivación parecería es algo que no tiene sentido pero bueno ya esperando que esto tenga sentido se pueden graficar la azul viene siendo n por n menos 1 entre 2 la roja es n por n menos 1 entre 2 más n y esta es la diferencia aquí lo grafiqué lo grafiqué en escala de 1 a n para que se alcancen a apreciar las tres bueno en escala de 1 a 10 para que se alcancen a apreciar las tres gráficas las tres curvas y pues aquí se puede ver que la curva de n es muy pequeña con respecto a las otras dos y la diferencia va creciendo de incluso hasta la 10 pero en un problema que se podría esperar en un problema de algoritmos con un algoritmo que así en un par de dos por sanidad o se podría esperar que la entrada sea de tamaño como 10 mil o algo así y en ese caso las dos gráficas se ven prácticamente iguales y la gráfica de la diferencia parece casi como si fuera cero o sea si tiene sentido pensar que estas dos códigos se pueden medir como si fueran lo mismo y aquí puse un experimento no basándome en un código sino ya pensando en otra gráfica en lo que sería en el en el cubo n cuadrada y n y cada uno de ellos multiplicándose por una constante y aquí resulta que aunque n se multiplique por una constante de 100 una constante grande ya ya con n igual a 1000 comparado con los otros dos se ve casi como si fuera cero muy muy pequeño en el cuadrado se alcanza a precio que está por arriba de n pero también está muy por debajo de n cúbica que está dividido entre 10 que es una vez o sea tiene una constante pequeña pero aún así el el cubo no tiene comparación con todo lo demás y eso que ya la mitad de la gráfica ya no se alcanza a ver hasta donde llegue el cubo y así que la primera moraleja es que si el tiempo de ejecución se puede expresar como un polinomio el único término importante es el de mayor exponente o sea si tienes una cosa o sea si tienes una cosa n cuadrada más otra cosa por n más una constante nada más importa n cuadrada o si es n cúbica más un cuadrado no más el n cúbica el cuadrado no importa y ahora vamos a los bucles anidados aquí donde les tengo más preguntas bueno aquí varios se fueron con la pinta de que tenía que ser el 10 de hecho me expliqué que al principio que al principio los que más los que más rápido contestaban la mayoría decían que un segundo y los que se tardaron más al final fueron más a 100 segundos y la respuesta es 100 segundos porque ya sacando la cuenta se habrá habrán visto que que esto itera n cúbica a veces hay mucho ruido aquí esto itera n cúbica a veces y como hay y si algo y si n al cubo de tarda punto un segundo 10 10 m al cubo si m al cubo tarda punto un segundo 10 m al cubo va a tardar mil veces eso o sea mil veces punto uno que bien entiendo bien 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 y que hay abril están de el espacio de la siguiente y 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 ahora y y y y ahora esto que está aquí tiene 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 el detalle de que me estoy me estoy tratando a hacer de en el lo que estoy grabando que había una pregunta pero como que no sabe lo que creo que tendré que asignarme en eso por el momento bueno bueno la pregunta fue que si el algoritmo de selección se tarda .1 segundos con un arreglo de tamaño m si el arreglo se multiplica por 10 cuanto se va a tardar y la respuesta correcta es 10 segundos parece que ahora ya les fue mejor como que si han estado poniendo tensión y el detalle con esto el detalle con esto es que como es cuadrático 10 al cuadrado es 100 así que si se multiplica por 10 la entrada el tiempo de ejecución se multiplica por 100 bien ahora vamos a la siguiente pregunta ah si ahora bueno si están poniendo tensión aquí el número de las formas de sumar viene siendo bueno la cantidad que aumenta viene siendo lo mismo que en la pregunta que en dos preguntas antes y pues viene siendo porque más o menos el número de ternas que hay viene siendo n al cubo sobre 6 y pues en si el valor de n se multiplica por 10 entonces n al cubo sobre 6 se va a multiplicar por 1000 lo mismo que en el cubo así que aquí vamos con la segunda moraleja que viene siendo que cuando hay bucles anidados hay que multiplicar el número de elementos que hay en lo que intera cada bucle aquí a b y c intera a b c veces aunque de todas maneras hay que cuidarse un poco porque luego si uno hace una cosa así como d viene siendo igual a cuadrada y pone una d aquí lo que resultaría no sería no sería de orden cúbico sino sería de orden cuarta aunque ingenuamente se pudiera ver ver tres bucles anidados esto sería a por a por b por c bueno lo voy a dejar como estaba antes para porque así queda queda más concisa la moraleja bien vamos al corolario que dice que un que el bucle que está anidado dentro del mayor número de bucles generalmente es el único importante y los demás se puede ignorar cuánto están gastando que de todas maneras como les digo puede haber un bucle que itere n cuadrada a veces o n cúbica así que tampoco hay que confiarse en más pero es un buen punto de comienzo para es un buen punto de partida ok aquí hay otros dos códigos que deberían de medirse igual otra vez es el algoritmo de selección aunque aquí ya puse más detallado lo que hace el swap y aquí esta es una es otra forma de implementar el mismo algoritmo un poco menos legible pero si lo analizan esta tiene sus ventajas les paso la primera pregunta de estas bueno después de verlo bien resulta que yo me equivoqué un poquito pero la respuesta correcta se suponía que iba a ser esta la de 7 porque y lo que me equivoqué es que esta n debería ser 2n ahorita les digo por qué ok eh y bueno es el número de sumas y y bueno esta más mas i este incremento de aquí esta es una suma entonces pasa n veces esta i más 1 de aquí es otra suma que pasa n veces son los que deberían de ser los 2n del final y y eh y es creo que ya habíamos eh visto que que todo lo que hay en cada iteración de de estos dos bucles anidados que son dos iteraciones dos que estas iteraciones son n por n menos 1 entre 2 así que el número de sumas que hay aquí es una dos tres cuatro cinco seis y siete ahora les paso el otro bueno pues si si conté bien al menos mi intención era que esta n por n menos 1 más 4n fuera la respuesta pero pero eh 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 y el eh y la cosa es que eh eh este arreglo aquí entra n por n menos 1 entre 2 veces y entonces aquí hay una suma y aquí hay otra suma entonces esto es n por n menos 1 entre 2 por 2 que viene siendo n por n menos 1 y eh y eh y las 4 n vienen siendo eh esto de aquí es una aquí es otra y aquí hay otra y aquí hay otra y aquí hay otra 2 2 2 n cuadrada más 1 entre 2 ah ok ah bueno ando leyendo el chat porque eh por si resulta confuso en el video que sumas a ver si si esto resultó confuso de por qué esto son n sumas es que esto se ejecuta con i igual a 0 con i igual a 1 con i igual a 2 con i igual a 3 etc está igual a n menos 1 y eh esto pues está dentro de un loop que se ejecuta n veces y lo mismo esto de aquí y estos este incremento que se ejecuta n veces también y pues todo lo que está aquí adentro se ejecuta n por n menos 1 entre 2 veces que viene siendo esta suma de aquí y esta suma de acá y 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 Las dos sumas de list Aquí no hay ninguna Bueno, no estoy contando la comparación como sumas Ah, ok, ok Le estaba diciendo otro del chat Pues bueno Bueno, creo que Realmente estos detalles no son tan tan importantes Pero creo que Creo que lo que es importante Tratar de hacerlo para Ponerse en contexto Aunque en la práctica ya nunca se van a estar Contando tan a detalle Y es que bueno Aquí debí de haber puesto más dos n como les dije Pero bueno, la gráfica de abajo no habría variado mucho Y es que esta es la que está multiplicando por siete Y esta de aquí es la que La que no está multiplicando por Bueno, la que está multiplicando por siete medios Y esta es la que no está multiplicando por siete medios Y aunque estas dos gráficas son claramente diferentes Y son el mismo algoritmo Así que esto es El motivo para entrar en pánico y darles por vencido Yo diría que no Yo diría que no Porque realmente Aquí lo que viene siendo la La moraleja es que Es que estas dos gráficas Están como en la misma liga Están más o menos en el mismo orden de magnitud Y la otra está en un orden de magnitud mucho menor Mientras que si nos fuéramos a algo cúbico Como esto de aquí Esto estaría en un orden de magnitud mucho mayor Así que El detalle es que Una vez que se está en el orden de magnitud correcto O en un orden de magnitud manejable Ya la constante Que viene siendo Qué tanta diferencia hay entre estas dos gráficas O los detalles de implementación Eso se pueden dejar para pensarse diferentes Primero lo importante es pensar que El algoritmo tiene una Complejidad razonable O que está en un orden de magnitud razonable Y una vez que ya esté en ese orden de magnitud Uno ya empieza a preocuparse Si sale como la gráfica azul O así sale como esta gráfica roja Y este es el Detalle que El orden de una función Es el mismo orden Que una función multiplicada por una constante De hecho esta O de aquí Ya la había usado Antes y ni les dije nada Que hasta el final Lo vamos a definir Pero Viene Este Este orden Viene siendo la complejidad Y la idea Y la idea con esto Del orden Es Es decir Como en qué liga Se encuentra la función Por así llamarla Y aquí hay otro detalle Que Esta por ejemplo N cuadrada Y esta es Mil por N Mil por N Está en un orden de magnitud Que se le llama lineal Y esta es una cuadrática Y lo que viene siendo La cuadrática Es la menos deseable Pero esta es una lineal Con una constante muy grande Y pues aquí hay un Un punto Antes del cual La lineal es más lenta Que la cuadrática Pero en general En esto de los Algoritmos Nos importa Cómo se ve De aquí Del lado Derecho Cuando N Está creciendo Así que El orden Es importante Siempre Es representativo Cuando la N Es lo suficientemente grande Y ya Para pasar A lo que es La definición formal Lo que queremos Es que Cumple estas tres cosas Que la suma De De dos funciones Sea el máximo De ellas O sea Que si hay Que si hay Dos loops Dos loops Y uno es más pesado Que el otro El solo importe El más pesado Y También que Si se multiplica Por una constante Quede lo mismo Y si Y que Las funciones F Y que dos funciones De F De G Que tengan La misma complejidad Sean parecidas Cuando N Es lo suficientemente grande O al menos Estén como En la misma Liga Por así llamarlo Y la definición Que cumple Es esta De aquí Que si Que F De N Es O De G De N Si existe Una constante K Tal que si Que K Multiplicado Por G De N Es Mayor que F De N Siempre que N Es lo suficientemente grande En el libro este Que escribí De problemas Y algoritmos Lo empecé Motivando Diciendo que Imaginen que O Como si O fuera La constante Como si O fuera Un número grande Un cien O un mil Y Y Que lo que estuviera Midiendo siempre Fue una cota superior Porque en general Es más fácil Medir una cota Superior Que medir Exactamente El número De iteraciones Como En esta Cosa Que Que está Aquí Se están Midiendo Parejas De números Pues es Una cosa Cuadrática Ya No importa Si es Dividirlo Entre dos O En el caso De las Ternas De números No importa Si se divide Entre seis Viene siendo Cuadrático O cúbico Y Así ya se pueden Empezar a Oviar Los Detalles De implementación Sí Y Pues aquí También Hay que Mencionar Que Que se trata De que Sea posible Elegir Una K Tal Que Para cualquier N Lo suficientemente Grande Esta cosa Se cumpla O sea No vale Escoger Primero La N Y luego La K Hay que Escoger Una Hay que Escoger Una K Tal que A partir De cierta N Todas las Demas Se cumplan Hay una Forma Un poco Más Formal De Escribirlo Pero La pueden Investigar Si quieren Se trata De estar Buscando Definiciones Que Que Hagan Que Sea Necesario Ponerse A Pensar Un Rats Antes De Entender Lo Que Significa Pues Pues No sé Históricamente Cómo Haya Sido Pero Realmente Pero Pues Realmente Es posible Que haya Sido Así Y Si Si Queremos Ser Capaces De Saber De Medir Cuánto Tarda Un Algoritmo Sin Necesidad De Implementarlo Si Necesitaríamos Tengo Parecido Esto Bueno También También No sé Si Sea La Única Definición Que Cumpla Pero Si Hubiera Otra Que Cumpliera Estoy Seguro Que No Sería Muy Diferente Bueno Aquí Ya Les Voy Pasando Las Preguntas Para Que Contesten Ok Estoy Grabando Otra Vez Este Detalle Así Como Que Va Como Que Si Le Salió Más O Menos Bien Esto De Orden N Cuarta O Podría Ser Estilas Al Cuadrado Por Columnas Al Cuadrado Pero En General Eso Es Orden Cuarta Aunque No Aunque Si No Es Con Respecto A N Luego Tampoco Es Fácil De Verlo Se Podría Decir Que Es Orden Cuadrático Con Respecto Al N N De Casillas Pero Aquí Mismo La Pregunta Especifica Que La N Es El Máximo Entre N De 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 esta llave que está un poco mal redactada debe de haber puesto la caja aquí porque en filas por columnas porque a cuadradas la complejidad viene viene siendo mejor lo voy a anotar acá para que lo vean que viene siendo y las menos por columnas porque un cuadrado y el término que llamaríamos el término dominante aquí sería filas por columnas porque a cuadradas y ya todos los demás no importan así que si es orden cuarta y disculpen porque olvidé ponerla acá aquí en el máximo bueno ahora ahora vayamos ok ok esta esta función de aquí si es de orden cuadrático así que todo bien aquí esta es de esta también es de orden cuadrático aquí esta es una pregunta con trampa entre comillas porque si es porque esto que hay aquí solo es una significa que lo que hay dentro de la o al multiplicarse por una constante es una cota superior y y la cota y el cubo también es una cota superior de las que son cuadráticos así que esta también es cierta era lo que les decía hace rato de que la notación o grande también también tiene un detalle que es contraintuitivo y la notación esta ya no tiene esa cosa de que una función puede ser cuadrática y cubica al mismo tiempo y aquí todo bien lo cuadrático no es lineal y también aquí bien lo cúbico no es cuadrático pero bueno esa pregunta por un trampa realmente ni era tan importante y ahora vamos a la complejidad logarítmica esto que hay aquí hay que asumir que arreglo de este ordenador es un arreglo ordenador que es la que es la que ya es sobre las complejidades logarítmicas es el este algoritmo es muy importante y lo van a ver después, pero ¿quién sabe cuánto ya lo hayan visto de ustedes? Ahorita no voy a decir cómo se llama para que puedan pues para que puedan analizar los intentos, pero lo que viene haciendo es que recibe un arreglo y un número y regresa, recibe un arreglo ordenado y un número y regresa la posición o el índice de la regla en la que esté ese número y si no está el número pues algo regresa, pero realmente no, realmente no estaba pensando en ese caso cuando lo implementé, pero creo que en realidad es el número más cercano por debajo, o tal vez por arriba, bueno aquí aquí la búsqueda, esto era una búsqueda binaria, que si, que no sé si alguien sacó la cuenta se fijó que, que aquí la diferencia entre el índice izquierdo y derecho se divide entre dos en cada iteración, así que el número de iteraciones es de orden logaritmo base 2 de n, o sea, si se recibe un arreglo de tamaño 1024, esta cosa va a iterar 10 veces nomás. Así que si tardara un milisegundo con uno de tamaño 1000 que viene siendo aproximadamente 2 a la 10, sería un milisegundo por 10 iteraciones, y ok, entonces el número de iteraciones para que tardara un segundo tendrían que ser 10 mil iteraciones, así que tendría que, y como el número de iteraciones es log n, el tamaño del arreglo debería de ser como de 2 a la 10 mil, que viene siendo aproximadamente 10 elevado a la 3 mil. Esta es una propiedad que tienen los, eh, los programas que corren en orden logarítmico, que el tiempo de ejecución aumenta muy lentamente con respecto a la entrada. Hay los algoritmos de ordenamiento, al menos el sort de la, eh, que está en la librería estándar de C++, eh, eh, es de orden n por log de n, eh, pero en la práctica, en la práctica no se siente tan diferente que si se estuviera, eh, eh, que, eh, que si se estuviera usando algo que fuera orden de n o lineal, como a veces le decimos. Y aquí va algo muy relacionado, viene siendo la altura de un árbol completo. Esto lo digo porque creo que usar logaritmos para contar cosas suena una idea medio rara, yo creo. Porque al final de cuentas los logaritmos rara vez son números enteros y cuando se quieren contar cosas, casi siempre se están contando cosas enteras. Así que estar contando algo usando un logaritmo es como contraintuitivo, yo pienso. Así que por eso trata de justificarlo. Así que si un árbol, eh, bueno, un árbol completo, un árbol binario completo, viene siendo una estructura como la que está aquí. Eso todavía no lo vemos, pero, eh, creo que la, eh, creo que la figura es lo suficientemente descriptiva para entender por dónde va la cosa. Si tiene aquí cuatro niveles, entonces, eh, el último nivel, eh, el último nivel, eh, el último nivel, ah, tiene, tiene, eh, de hecho, más bien tiene altura 3. Me confundí con eso del número de niveles, si tiene altura 3, tiene 4 niveles, eh, el, el número de nodos que tienen en el nivel de abajo viene siendo 12 elevado a la altura. Y, eh, eh, y entonces, si, eh, si tiene, eh, si un árbol completo tiene N nodos en el nivel de abajo, el número de, el, el, el número de niveles que va a tener va a ser, eh, eh, va a ser, eh, eh, log de N. Y, eh, esta propiedad es importante ya cuando se empieza a ver algoritmos de ordenamiento. Eh, eh, porque si, eh, porque luego resulta que hay N factorial formas de ordenar N números. Y cada comparación en el mejor de los casos puede, eh, en el mejor de los casos te puede decir, eh, eh, te puede decir si, eh, te puede dividir el número de posibilidades a la mitad cada comparación. Así que si hubiera un árbol con N factorial, eh, hojas o nodos en el nivel superior y cada una de estas fuera una comparación, el, el número de comparaciones para llegar al nivel de abajo sería, eh, el logaritmo de N factorial. Que, eh, eh, que hay una fórmula por ahí, la fórmula de Stirling que dice que eso es orden en el OVN. Eh, eh, y es, y de esa manera se acota el, la complejidad mínima que puede tener un algoritmo de ordenamiento. Bueno, bueno, medio me desvié, pero, eh, es su buena idea tener siempre en mente este, 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 este árbol de aquí y sus implicaciones. Y, y, y ahora ya vamos al cuarto punto. Y es que si un algoritmo en cada iteración parte por la mitad del rango con el que trabaja, en orden, log, n, iteraciones va a haber terminado. Y, y, a ver, a ver, ah, ya está en complejidades exponenciales. Y, y aquí está en lo opuesto al logarítmico. Si, si, eh, el, si, oh, con n, hoja se, podía haber un, podía tener log n niveles. Entonces, con orden n, con orden n de niveles tendría de orden 2 a la n hoja. Y, y el 2 a la n es como lo peor que, que puede pasar. De hecho, no es lo peor, no, lo peor sería. Bueno, hay, siempre hay algo peor. Pero, usualmente, lo, lo peor que puede pasar es n factorial. Eh, aunque ya alguien me puede, me podría sacar un n factorial al cuadrado, por ejemplo. O un n factorial factorial. Y, ahí les dejé otra, eh, otra pregunta relativa a esta de las exponenciales. Ah, sí. Bueno, supongo que, este problema ya era un clásico. La mayoría de ellos, sí, no está bien. Que si en 10 días ya está el 25% de un largo lleno. El día 11 va a estar el 50% y el día 12 ya va a estar el 100%. Ok, el, el, el 23 no estoy seguro porque habrá girado el 13, el, 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 el 13 supongo que fue un detalle de redondeo o algo así. Y, bueno, bueno, continuamos. Y, aquí el siguiente es una variante de este problema. Eh, a lo mejor también se ha vuelto medio conocido por todo esto de la pandemia. Y, bueno, pues aquí la, la respuesta era como en el día 93, así que lo más cercano era el 90. Y, bueno, la, el razonamiento para sacar eso. A ver, lo voy a, lo voy a escribir aquí con, con todas las limitaciones que, eh, 94. Bueno, creo que era el 93. No me acuerdo muy bien. Eh, o no. Era, 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 era. salía una cuestión que era 2 a la n vuelvo a checar mi repunte salía que 2 a la n era igual a 100 veces una constante que la constante venía la constante viene siendo como un centésimo de la superficie del lago y ya viene siendo de aquí se desprende que n viene siendo igual al logaritmo base 2 de 100 por acá que viene siendo igual al hogar en donde 100 más en logaritmo base 2 de caja y luego pasar acá para otro lado para el otro lado otra vez ahora pasar el logaritmo base 2 de 100 para el otro lado y dejar el de este lado y luego elevar y quedaba una cosa algo así y eso viene siendo más o menos 2 a ver está ahí leyendo el chat 2 a ver a ver por el momento ay pues ya se está haciendo tarde así que mejor mejor acelerar el paso porque no es no es no es no es una última pregunta así que si estaba más cerca del 93 yo tampoco estaba del todo seguro de que el resultado estuviera más cercano del 93 porque trunqué en lugar de rebondear por un lado y también por el otro tampoco confiaba tanto en la precisión y o no e no nada a no a no a no nada Esta es la última pregunta, ya lo que sigue es un par de gráficas y una tabla diciendo que la complejidad es razonable. Si son 10 elecciones que pueden ser sí o no, eso viene siendo 2 a la 10. Es como, sería como 10, todos los números con 10 dígitos, todos los enteros de los números naturales de 10 dígitos o menos binarios. O también se puede ver como uno de estos árboles de altura 10. O de altura 10, donde cada nivel es, si le pones un ingrediente o no, y lo de abajo viene siendo las hojas que te dicen si, acaba diciendo que combinación de ingredientes tiene. Ahí, esta fue la imagen que encontraré, pensé que iba a encontrar más, pero no. Aquí hay un comparativo entre las complejidades que ya hemos visto hasta ahora. Que va viendo 2 a la n, ya por n igual a 15 y empieza a ser muy alto, demasiado. Y n cúbica también se ve ya bastante más alto que el cuadrado que está aquí abajo. Y el lineal, pues, que hasta parecería, parecía el cuadrado que ya hayamos visto antes. Que hay un mundo de diferencia entre el cuadrado y lineal. Y bueno, también aquí otra referencia que dice que visitó 14 millones de futuros, pero si es exponencial la cantidad de futuros, 14 millones se queda algo corto. Así que, no pudieron haber sido todo, tuvo que haber hecho una heurística ahí para saber cuáles eran interesantes. Y la, también, ok, la exponencial aparece de manera natural con cosas que se replican, o combinaciones de n posibles elecciones, cuidado con eso. Y para terminar, aquí están los tamaños razonables por complejidad. Sí, supongo que...